¿Cuáles son los retos que los millenials le plantean a las entidades financieras? Hoy lo vamos a conocer. Hoy estamos conversando con Don Mario Hernández de IMPEZA, quien nos va a contar cuáles son los principales retos que las nuevas generaciones están imponiéndole a las entidades financieras y un poco de cuáles son también los productos que desde IMPEZA ustedes están desarrollando justamente para este público. Bienvenido. Muchas gracias, Monse, por la invitación. Yo creo que hay un reto bien, bien importante que tiene la banca para poder llegarle a este nuevo segmento. Los millenials son muchachos que nacieron entre el año 1981 y el año 2000. Es una generación bastante amplia y representan en Costa Rica el 25% de la población. Esos muchachos tienen gustos y preferencias totalmente diferentes a los que tienen segmentos de la población anterior. Un estudio reciente que se llama The Millennial Disruption Index muestra comportamientos importantes como por ejemplo un 53% opina que todos los bancos son iguales. Entonces ahí tenemos un elemento importante, un reto para la banca de cómo diferenciarnos. Una estadística interesantísima es que el 71% de esos muchachos prefieren sentarse en la silla de un dentista que ir al banco. Impresionante. Eso dice muchísimo. Y no es por algo en contra de la banca, simplemente no quieren ir a un banco. ¿Por qué? Porque tienen alternativas de hacerlo todo en dispositivos móviles. Entonces el principal reto que tiene la banca es cómo digitalizarse y cómo proveer herramientas tecnológicas para poder llegarle a este segmento de la población. Y pensando justamente en la banca, acá en el país, ¿están realmente dispuestos a dar ese paso? ¿De pronto existe todavía alguna reserva? ¿Ustedes que generalmente tratan con ellos qué se encuentran en el camino? Bueno, yo creo que hay de todo. Hay bancos que están en un proceso de digitalización importante. Hay bancos que se están quedando atrás. Como en toda revolución, en toda transformación, siempre hay ganadores y siempre hay los que no van a ganar la batalla. Creo que existe un ambiente importante a nivel regulatorio, a nivel de gobierno, a nivel legislativo inclusive, para apoyar en este proceso de transformación digital a través de las empresas fintech como mi empresa. Y lo que hay que pensar es que la banca quizás es uno de los negocios más fácil de digitalizar. Si yo quiero poner un supermercado, pues no me queda otra que abrir un establecimiento y tener inventario para vender. Pero si yo quiero tener un banco, no necesito más que una computadora y un servidor y ofrecer ese servicio. Obviamente están en temas de las licencias y todo, pero es un negocio muy fácilmente digitalizable. El problema es que la banca tradicional tiene lo que se llama los legacy. Los sistemas tienen un gran bagaje de tecnología vieja en sistemas viejos, en servidores, en data centers que no tienen lo último en tecnología. Sistemas tienen activos, tienen sucursales. Entonces todo este proceso es un proceso que es un proceso de transformación que los bancos tienen que comprender que si no lo llevan a cabo van a llegar bancos de otros países o creados inclusive aquí en Costa Rica que van a llevarse esos clientes y eso es algo que deben de tomar en cuenta todos los banqueros. Pensemos además no sólo como en bancos sino qué tal, qué tal, qué tal vez competencia podría representar servicios como los que ofrece Google, pensamos en un Facebook que ya tiene Libra, ¿verdad? ¿Existe como una amenaza o tal vez? Por supuesto, de hecho parte de lo que este estudio del Millennial Disruption Index indica también es que el 73% de estos Millennial prefieren llevar a cabo sus transacciones monetarias con empresas como Apple, con Apple Pay, Google, con Google Pay, PayPal, con Venmo y esas grandes empresas ya están llegando a nuestros países. La banca no es solamente pagos, la banca es mucho más, mucho más que eso, pero el segmento de pagos dentro de la banca es una parte importante del negocio de la banca. Entonces la banca tiene ese reto de lograr llegarle a este segmento de la población con herramientas que les pueda mantener a estos clientes dentro de su ecosistema de medios de pago. Y hablemos entonces de qué tipo de soluciones puede ofrecer una empresa Finti como la de ustedes. Bueno, empresas Finti hay de todo tipo. Existen empresas Finti que se dedican a pagos, a seguros, a lo que se llama peer-to-peer lending. Digamos, eso es la típica desintermediación de la banca donde una persona está en el... no es una persona, un sistema, una empresa está en el centro, pero no está llevando a cabo intermediación y simplemente pone en contacto a dos personas, uno que quiere prestar, otro que necesita un préstamo y entre ellos se ponen de acuerdo. Entonces existe un montón de tipos de empresas. En el caso nuestro, en IMPESA, tenemos, digamos, nuestra misión es darle a los bancos esas ventajas competitivas para que puedan ser más eficientes y para que puedan competir ante la inminente llegada de estos gigantes tecnológicos con medios de pago. Es algo que es bien importante, es que la banca no puede darse el lujo de tardar dos años en implementar una solución. Las empresas Finti, como IMPESA, precisamente lo que le provee es la rapidez para poder llegar al mercado de manera rápida y oportuna. Nosotros tenemos varios productos, tenemos un producto que es con el que nacimos, que se llama Moneybyte, y lo tenemos instalado en varios bancos del sistema financiero. Tenemos asistentes virtuales, y esos asistentes virtuales lo que hacen es automatizarle una gran cantidad de funciones a los bancos. Entonces, tenemos herramientas de Machine Learning, de Business Intelligence, para que los banqueros tengan acceso a la información de una forma más rápida, más inteligente, y que tengan los insights, las ideas, de una forma mucho más sencilla y que puedan tomar decisiones de una forma más rápida. Ahora, pensando en los millennials, ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes han observado justamente con sus productos? Es decir, no sé si han hecho como algún acercamiento con ese tipo de personas para ver efectivamente qué es lo que les llama la atención o que les atrae de utilizar estos servicios que ustedes brindan. Bueno, uno de los productos que sacamos recientemente es precisamente, lo sacamos en alianza con PayPal, y lo que hacemos es facilitarle a un gran segmento de la población, el traer sus fondos a Costa Rica a través de sus ventas que hagan con PayPal. Este segmento lo que nos hemos dado cuenta es que es una gran cantidad de estos millennials y tenemos una cantidad importante ya de estos clientes. Entonces, quizás lo más interesante de este segmento de la población es que necesitan cosas sencillas, simples. No quieren tener que tener un dispositivo móvil y hacer cinco clics para llegar a donde quieren llegar. Entonces, la experiencia del usuario es importantísima. No quieren hacer filas en los bancos, quieren poder hacerlo todo a través de la tecnología y entonces tomarle la foto a la cédula y firmar, ojalá si se pudiera en sus dispositivos. Entonces, hay que llegarle a estos muchachos con herramientas tecnológicas y hay que entenderlos y comprenderlos. Nosotros nos hemos tomado muchísimo el tiempo de atraerlos. Este año, por ejemplo, tuvimos cinco muchachos extraordinarios que trabajaron con nosotros y durante sus vacaciones, uno venía de Toronto, otro muchacho venía de Boston, otro de Atlanta, dos muchachos de Cartago. Acabamos de contratar a una muchacha que se acaba de graduar de una universidad en Pittsburgh y entonces estamos trayéndolos para entender cómo piensan, cómo interactúan entre sí y cómo quieren que sus herramientas tecnológicas funcionen. Y solo por curiosidad, en ese camino usted dice que, bueno, que ven cómo interactúan ellos. ¿Cuán diferentes resultan con respecto tal vez a su generación o a la generación de sus papás en el tema de cómo se acercan a los productos financieros? Es totalmente diferente. Por ejemplo, yo hablo con mi papá y yo le digo que cómo le gusta él ir a un banco. O sea, yo, por ejemplo, yo todavía no le puedo decir que tengo tres o cuatro años de no ir a un banco, pero, por ejemplo, en cuanto a la inmediatez, yo no espero una respuesta tan inmediata. O sea, yo estoy a mí, si yo entro al sitio de un banco y veo un chat y quiero preguntarle algo, ok, si le pregunto algo y me dejan en espera y luego a los cinco minutos reviso a ver si ya me contestaron. Los millennials, ¿no? Este segmento de la población requiere una respuesta inmediata. Requieren que un robot o un asistente virtual les conteste de forma inmediata. El otro día mi hermano venía de un viaje y tomó una foto en McDonald's en Amsterdam y estaban los cajeros al frente atendiendo los pedidos y a la par había dos máquinas con dos robots donde uno interactuaba y pedía lo que uno quería. Y las cajas estaban vacías y los muchachos estaban interactuando con los robots. Prefieren interactuar con la tecnología que con otra persona. Eso no sé si es bueno o malo, pero es la realidad a lo que nos estamos enfrentando. Perfecto. Don Mario, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos acerca de estas innovaciones en las que ustedes trabajan y un poco cómo los millennials se están acercando a los productos financieros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.